¡Sisis! ¡Pa' la banda! ¡Gentes en Soke, mira cómo están! ¡Sí! ¡Siepan, bienvenido por aquí! Sean bienvenides a un episodio más de ¡Sisis! ¡Pa' la banda! ¡Ay, por qué! Oigan, adiós, yo no dormí, de repente... ¡Ay, qué estás pasando! Pues para que despiertes, ¿eh? ¿Estás cruda de sueño? Estoy cruda de sueño, es correcto. Eso pasa porque cuando... Es lo malo de tener la casa chica. Que una no rinde. ¿Cómo dice cuando a dos...? El que a dos amos sirve, con uno queda mal. O con uno llega cruda. Viejos, gediondos, 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 familias. ¿Cómo le hacen oigan? Está muy cabrón, muy cabrón. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen los viejos? Y aquí, por lo menos, sí sabemos. Sí, 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 sí. Imagínate ocultarlo, güey. Es el poliamor. Ajá, imagínate que yo tuviera que así decir... ¡Ay! No, es que lo que pasé es que tuve insomnio. No, es que me quedé bien en una película. Pero mira, saludos a mi kikis. Kikirikis. Kikis y entas. La quiero tanto que por eso doy mi autorización para este poliamor. Este amaciato. Para este amaciato, mi kikis. O sea, tú... Porque la verdad, sí, yo tengo que decir que no fue consensuado. Yo no le pregunté a nadie. Yo nada más empecé a vivir dos vidas y dije, mira, chingues, madre. Ya estoy aquí. Que pase lo que tenga que pasar. ¡Vámonos! Así dijo. Sí, o sea, prácticamente le valimos. Como un viejo miado. Así como un viejo miado. Prácticamente le valimos madre. Pero empezamos aquí. Y luego pronóstico que al final de los tiempos, Pati y Kiki se van a quedar al mismo contenido y me van a mandar a la chinga. Pati y Kiki se van a hacer amigas. Se van a contar de cómo llegaste tú así a romper tus vidas. Exacto. Oye, ya somos amigas, Kikis y yo. No, pero van a hacer su contenido y van a, así, como la vieja mierda. Sí, como la pincha Ana Julia, una pincha Ana Judas esa, así, y van a hablar un contenido nada más para hablar más de mí. ¿A ti también te prometió que iba a escribir y no escribió nada? Sí, exacto. Ah, ¿contigo también llegaba tarde? Ah, ¿contigo también? ¿Contigo también llega tarde? Ah, ya también se le olvida. ¿Sí llega tarde a Radio Manguito Chupado? Es que Kikis tiene ahí una cosa que es pasar por mí. ¡El lobo lobo! ¡No! No, no, es que Kikis tiene esto de que pasa por mí. Es de estrategia. Y entonces pasa por mí y le digo, ahí voy, y pues sí me puedo tardar unos 10 minutos, pero ya son 10 minutos. Ya no es una hora. O sea, que hay que pasar por ti. Pero pasa por mí. Uy, que pasa por ti. Pero bueno, es que ella vive cerca de mi casa. Que pasa por ella, Román, dice. No, pues bueno. Pasa por mí. Perdón por no pasar por ti, ¿no? Porque, uy, no. Que a ella sí la consiente. Lo bueno es que ya eran amigas. No, si no lo digo por Kikis, lo digo por ti. Que a la casa chica sí la consiente, dice. Sí, fíjate, que a ella sí le soban sus pies. Que a ella no se tiene que preocupar porque llegue tarde, porque pasan por ella. Oye, no seas maldita, se acabó el mío. ¿Qué quieres que te refilé? Entonces sí me pones. No, para que después de que me estás insultando ya no te quedas. No te estoy insultando, solo pregunté si a ella también llegabas tarde. Pues queremos saber así. Y la besas igual que a mí. Y no lo besas como a mí. Exacto. Ya, supérame, supérame. Oigan, qué bonito, crema de tequila. ¿Usted no sabe qué regalar en estas fiestas? ¿Eh? Lo más importante es que lleve un detalle diferente. No compre lo mismo que la bufanda, que los calcetines. No, oye, ve algo con lo que la gente diga. No manches lo que me regalaron. Que dé gusto que llegues con el regalo. Exacto. O que dices, oye, vamos a ir a una, a un intercambio. ¿Qué llevo? Lleva una crema de tequila. Aunque no sea el regalo, lleva para compartir. O en estas fiestas de colores que están de moda, si te toca rosa o azul. Uf, claro. Este pasa como azul o como verde. Como se lo interprete. Oye, pero. Esto es rojo para los del tónico. Pero ya no te falla, ¿no? De que hay otros chocolates. Otra taza con chocolates. Sí, exacto. O sea, para cualquier ocasión usted no sabe qué regalar. Ya, con esto. Oye, manita, ¿puedes traer un postre? Lleva una de estas madres. Esto convierte en postre hasta una tostada de tinga. En una tostada de pata que le echa ahí. Exactamente. Ya saben dónde lo pueden comprar. En Walmart, Walmart Express y Sam's Club. O a través de las redes. Digo, de las redes. De la página que tenemos para que usted lo compren en Estados Unidos. Gente, lo puede ver en nuestros links de historias destacadas de Instagram. Correcto. Eso. Muy bien. Es que esto te prende así. Óyeme. Y tú decías que las chichis. Ay, no, es cierto. No. Pues no sé si a ti te prende las chichis. No has dormido. No, no. Es que yo no quise decir cuándo me prenden las chichis o no. Oye, qué. Pues cada uno dije cuándo. Cada quien. Si te prende. Te juntamos unas chichitas para que te duermas. Te tapamos tantito. Y si usted quiere ver si le prenden las chichis. Vaya, mi only one. En la foto. Sí, hecha donde te quede. Claro. Oye, me las han chulado mucho. ¿Tú qué tanto las desprendes? Sí, con todo invertido y todo. Todo, todo. No sé. Vaya que no se ve. No tanto. No, la verdad. Muy cuidado ese detalle. Muy cuidado. Muy cuidado. Es que no se ven feas. Se ven preciosas. No, no. Qué bonito, qué bonito. Tengo una foto de colegiala. Y tiene un gran gusto para la densería. ¿Ah, sí? ¿Vieras tú? ¿Verdad que sí? Sí. Gracias. Liz me asesora. Me asesora. O sea, yo le pregunto a Liz, ¿cómo ves este? Y me dice sí. Sí, Liz. Es como un diablito. Hace un tiempo, mi Eugenio Derbez, pero lo quiero comentar porque lo que más, mi intimísimo, amigo, lo que más, o sea, lo que me impactó fue por qué le pasó, güey. Se deshizo todo el brazo así, tuvo como veintitantas fracturas, el hueso se le salió así. Imagínate el nivel de chaqueta que estaba haciendo. No. Quisiera decirte que fue por chaqueterse, pero no. Estaba jugando realidad virtual. O sea, se puso el visor de realidad virtual. Vaya que la realidad virtual superó a la realidad realidad. Es que dice que empezó como que a irse al vacío y no sé qué. Y pues al moverse todo mal, se tropezó con algo y cayó y así. Pero qué impresión, qué manera de. Te lo contó tu amigo, ¿verdad? Tu amigo Eugenio te lo contó. No, lo contó en el video. Un tropiezo virtual generó una fractura real. Lo contaste como tan vívido que yo dije, Pati, ¿estás bien? Se te va a romper tu bracito. Es que cuando él lo describió, sí, fue muy doloroso y dije guau. Y entonces estaban diciendo que en los hospitales, en Estados Unidos principalmente, hay muchísima gente que está llegando de accidentes por los juegos de realidad virtual. Yo vi, yo vi un video bien padrísimo de una morra que estaba jugando un juego de realidad virtual donde había zombies y de repente vio a los zombies llegar y se echó a correr y pum en una pared así de lleno. Sí, yo he visto videos donde se pone muy intenso la gente. La verdad a mí sí me da la mía de jugar. Hay que ver video. Mira, te lo voy a enseñar. Bueno, y tú hablas. Y yo, bueno, pues en Radio Manguito Chupado. Vayan a verlo, por cierto, que es un, tengo que decir la verdad, es un gran programa. O sea, tienen que verlo, por favor, porque está muy bueno. Es los miércoles, ¿no? Los miércoles. Lo hacen muy bien, la verdad. Está muy chido y qué gusto ver a mis dos linchas de confianza. Lo hacen muy chido. De partiendo. Vayan, por favor, denle mucho amor a Radio Manguito Chupado. Muchas gracias, amigues. El tema del día de hoy es justamente, ¿verdad? No saber decir que no. Oye, no cuida que quieres hacer otro contenido. Claro. Sí, claro, sí. Oye, ¿tienes tiempo? Claro, con tu gusto. Oye, ¿a poco te rinde el día? Claro, hombre. A mí me rinde muchísimo. No, hombre. ¿Quieres hacer un discapítulo con nosotras? Por supuesto. O sea, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Claro, aquí estamos. Total, tengo un chingo de tiempo. No es que ando investigando y teniendo pacientes. No, mira, mira, es el tiempo ahí. Nos vemos. No, está bien padre. Y yo así de, Pati, ¿quieres hacer un show en San Luis Potosí? Por. El mismo día que regresas de Monterrey. Y cuando al otro día tienes un show en Toluca. Claro. Claro. Sí. Hay más tiempo que vida. Claro. Y mira que yo he salvado la vida un chingo de veces. Sí, vas a tenerle miedo al tiempo. Mejor ni nascas. Claro. No, yo hasta por eso nací prematuro. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita ya que se arme. ¿Tienes tiempo, Quique? Claro, nací con tres meses de ventaja. ¿Cómo ves? Estoy seguro que la mamá de Quique, a la cual le mandamos besotototes. Besotototes a mi jefecita. A la jefa. Mi cabecita de algodón. A la cabecita de algodón. Estoy segura que un día que dijo. Estoy segura que le caga que le digas cabecita de algodón. Estoy segura que ese día a lo mejor tenía gururas. Y dijo. Bueno, de puro apagado. Ay, ojalá que ya nazca y tú. Bueno. ¿Por qué no? Yo siempre he sido obediente. Exacto. No supiste decir que no. No supiste decir que no. No supiste decir que no. Y dijo. Va, va, mi jefecita santa quiere que ya nazca. Nazco en este momento para que se le quiten las agruras. Güey, qué difícil es decir no. Sí. Es muy difícil decir que no. Y es que nos han enseñado mucho que decir que no te convierte automáticamente en el villano de la historia. Te convierte en la mala persona. Porque incluso desde muy pequeñas y desde muy pequeños nos enseñan. Sí quieres. Sí. Sí quieres. Ándale. ¿Por qué vas a decir que no si ni lo has intentado? A ver. Sí quieres. Sí. Sí te gusta. Sí te gusta. No, no sé, me da miedo. Sí quieres. Sí te va a gustar. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Entonces, al grado de que, o sea, yo tengo una anécdota en la que fui a un parque de diversiones con mi papá. Ya conoce a mi papá, ¿no? Es muy caro. Hombre. Si quieren hacerse una idea de quién es mi papá, vayan a ver el capítulo, un discapítulo bien padre. ¿De papás? Donde está el papá de Ana Julia y mi papá. Para que vean el calibre de señor que es mi jefe. Jefazo, ¿eh? Jefazo. El tonjico. Don Munra. Don Kiko. Don Kiko. Le decimos Don Munra porque tiene un cuerpo decadente, pero ha sobrevivido. Entonces, como Don Munra. ¿Cómo son mancha? Convierte ese cuerpo decadente en Munra el inmortal. Entonces, me llevó a un parque de diversiones y me dice, ¿no quieres ir a la montaña de Rusia? Yo, no. Si quieres. ¿Cómo lo vas a creer si no ha sido? Me dice, ni se siente nada. Clásico. Y me dice, como, no, no se siente nada. Es más, a mí no me gusta de que no se siente nada. Yo te quiero llevar a la montaña de Rusia porque, pues, igual a ti sí te gusta porque no se siente nada. Y ahí va uno de niño estúpido de cinco años confiando en su padre, ¿no? Me sube a la montaña de Rusia. ¿Cinco años? Sí, claro. ¿Tú crees que mi papá iba a tener la prudencia de meterme en juego donde... ¿De esperar más tiempo? Exactamente. Claro que no. Pero no le dijeron, no puedes subir el niño. No, pues, no era un parque de diversiones para niños, pero con todas las medidas de seguridad y todo. Ay, don Kiko, de verdad. Don Kiko. Total, total, este, vamos, que como que nos enseñan que el que dice que sí a todo está bien, está sano mentalmente. No sé, hay muchos prejuicios alrededor de la gente que dice que sí. Claro. Y como que se sataniza o se menosprecia a la gente que dice que no. Que luego es como un miedo a quedar mal, ¿no? Ándale. Ay, sí digo que no. Y entonces, pues, ya mi papá se siente mal. Y si entonces ya piensa que soy una mala persona, un mal niño, un mal hijo. ¿Qué? No, yo creo que también el hecho de que se haya satanizado mucho que la gente diga que no tiene la culpa, Arjona. ¿Por qué? Dime que no. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no. Y ahí va uno. Yo no le voy a decir, no, no voy a escuchar la palabra de ese guatemalteco, como se atreve. No voy a dejar que la gente se entere que me gusta esa canción. Yo pensé que era por la rola de no, no me digas que no. Saludos a mi Niki. Besos en sus braques de mi Niki clan. Sí, mejor dime que sí. Sí, eso es algo. Ah, sí, claro. Yo sí le decía que sí en ese momento a mi Niki clan. En ese momento. Ahorita no sé, no tengo el gusto de conocer a la señora clan o a la señorita clan. A la señora. No sé. Ni clan decías, a la señora ni clan. O la señorita clan. A la señora en clan. La señora en clan. Saludos en la pulquería. No, creo que la palabra muy corta, ¿no? Está muy asociada a muchas prácticas o a muchas creencias. Hay muchos prejuicios alrededor de decir que no. Y como que mucha gente sabe y aprovecha y abusa de que es socialmente menos, peor visto alguien que dice que no que alguien que dice que sí. O sea, tan simple como alguien que dice que sí es tomado en cuenta como alguien más confiable. Sí, que luego tenemos también en, al menos en México, esta cultura como del aguantarse y del si se puede. No, no aguanta vara y no sé qué. Y entonces pues no puedes decir que no, porque pues ni que estuviera todo pendejo. Pero a ver, tengo tengo una duda muy grande ahorita que explicaste lo de lo de si te va a gustar, si ni lo has probado. Pero yo como mamá, si me enojaba mucho que obviamente termine siendo mi mamá, porque yo de chiquita era igual. Mi mamá decía, pero si ni lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿No? Y yo, pero es que me da asco. Y la verdad es que ahora ya de grande, como cosas que de chiquita yo decía que no me gustaban. Y yo decía, ay, qué mamona era yo. En serio, qué pesada. Pobre de mi mamá, diciéndome, cómete, te va a gustar. Y yo, ay, no, no, no. Entonces, en ese momento. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Porque yo sí pienso que yo a mis hijos los acostumbré a eso de cómo sabes, pruébalos. Pero si no te gusta, no te lo vuelvo a ofrecer. Pero siento que no es igual con la comida, ¿no? O sea, la comida no es igual al ejemplo de los juegos. Pero ¿cómo sabes que no te van a gustar, güey? Es que creo que algo que estábamos platicando antes de que se encendiera la cámara en este momento era de cómo se nos olvida preguntar y que preguntar abre muchas posibilidades. Usualmente solemos pensar el mundo en sí y no y ya. Y usualmente los niños, las niñas que decimos que no frente a una comida es porque hay algo en esa comida que nos causa meh. Y que eso es lo que nos quita las ganas de saber que, por ejemplo, yo te diría que la pata no me gusta. O sea, echarla así, comerla no. Echarla me gusta. ¿Pero qué tal de las orejas? ¿Qué tal de aretes? ¿Pero qué tal de cinturo? ¡Ah, te creas! De hombreras aquí. Echarla así y comerla no. O sea, comer pata no me gusta, pero nadie me preguntó por qué no me gusta. Y es la textura. O sea, no importa cómo la sazones, no importa cómo la prepares. La textura es lo que no me gusta. Pero usualmente un niño, una niña, un niña que ve comida y que dice que no. Usualmente dice que no porque ve algo que no le gusta. Huele a algo. O que huele a algo y no le gusta. O sea, y en lugar de decir, ¿por qué no si ni las probó? O sea, genuinamente tengo la duda de por qué no si nunca las has comido. Y que te digan, no, pues es que guácala que huele feo. Y a lo mejor ya los papás o las mamás dirían, ah, no, pues sí, sí, la neta, la tripa sí huele culero. La neta, sí, o sea. Que luego también hay, pues hay el arte de engaño de los papás. Que, por ejemplo, a mí yo cuando era niña me acuerdo que decía, a mí no me gustan las espinacas, las espinacas guácala. Ah, qué asco. Y mi mamá, ah, son acelgas. Y yo, ah, bueno. ¿Cómo se ejempló? Ay, chingo. ¿Y qué es una acelga? Pues no es espinaca. Pues algo que no es una espinaca. Qué rico. Eso sí me lo como. Probablemente yo decía que no me gustan las espinacas porque escuché a alguien decir que no le gustan las espinacas, porque en realidad no hay nada en su textura, ni en su color, ni en su olor, ni en su sabor, que no me gustara. Pero yo creo que era algo aprendido de la escuela. Sí, o sea, yo sé que son conductas, por eso también es importante que los papás busquen las formas. Yo, yo, mi forma era decirle a mis hijos, pruébalo. ¿Te lo tragas? No, no, no. No te estoy preguntando. Te prometo que sí. Mi forma era taparles la nariz. No, jamás hice eso. Y ya que abrieran la boca, sácale. Órale. No, pero yo les decía, te prometo que si no te gusta, no te lo vuelvo a ofrecer. O sea, dame chance, ¿no? Y así es como les gustó. Fíjate, mis hijos sí son de brócoli. Mis hijos sí son de hígado encebollado. Que yo, guácatelos. Se pone uno de un pedorro con el brócoli. Pero, oye, hígado encebollado les encanta. Me mama, me mama. Uf, no, yo no señor. Les encanta de que un día les digan, no, bueno, son bistecas, igual así. Y se lo comieron y yo, oh, qué rico, ¿no? Entonces, sí hay que ver, sí hay que buscar la forma, pero también obligarlos, no está chido. No, pues no. Porque entonces eso sí los puede traumar, ¿no? Y que creo que para entender un poco del por qué la gente tiene miedo o tenemos miedo o no nos gusta decir que no, es porque hay que sentarse literalmente a pensar qué cosas tengo asociadas o doy por hecho del decir que no. ¿Ustedes también lo escuchan? No, pero creo que no. Oye, no, creo que no. Bueno, hagan caso, miso, están nada más raspando un mueble. Han de ser kikis. Están arrimando un mueble. Están quemando un hueso. Han de ser kikis que dicen, mientras terminan a Julia su contenido. Están frotando una alfombra. Hago un sillón. Ahorita fabrico un nuevo estudio. Oye, si están haciendo el estudio de marra, de marita chupada. Nada más deja tallo esta alfombra. Oye, yo a mí me asusta mucho. O sea, yo soy de las que puedo decir no, pero ya digo de las que puedo decir no. Pues ya lo aprendí. Lo he estado aprendiendo últimamente más. Pero siempre hablo de Carlos. Pues es el ejemplo con el que vivo. Pero a mí me asusta mucho Carlos. ¿Cómo no puedo decir que no? Entonces lo que hace Carlos es que en vez de decirlo, porque ustedes también ya lo sabían. Presta unos 20 mil baros. No, ¿sabes qué te va a decir? Híjole, no los traigo, pero déjame ver si de aquí al lunes te puedo prestar algo. Eso te va a decir. Ok. Y yo siempre le he dicho, güey, estás dejando la puerta abierta. Claro, que te vuelvan a escribir. A que te vuelvan. Sí, y le estás dando esperanzas a la persona. Ajá. A que diga, uy, pues chance y si me hace el paro. Claro. De que no sabes decir que no, güey. Y entonces voy a decir, ¿cómo vas a desconfiar del chueco? ¿Cuándo te he fallado, mi color? No, te he fallado, carnal. Jamás, jamás. ¿Cuándo te he quedado de verdad? Nunca. Nunca. No, no. Me desespera mucho escuchar. Bueno, no solamente le pasa a Carlos, le pasa a mucha gente que por no decirte que no, te dan esperanzas falsas de cosas que no debe ser. Y aparte, pues no sé si es una cosa de México, Latinoamérica o qué sé yo, pero como que cuando decimos que no, sentimos la necesidad de justificar por qué no. Así que oye, ¿quieres venir a esta fiesta? No puedo, porque fíjate que lo que pasa es que ese día me va a doler la cabeza y tengo que hacerme unos estudios y luego ya sabes cómo es mi mamá y nadie te pidió una explicación. Solo puedes decir no, no quiero la fiesta. Pero es que justo el problema no es si dices sí o dices no, sino todo lo que se no encierra. Como esto que tú decías de es que si digo que no, siento que estoy quedando mal. ¿Quedando mal por qué? Si no te comprometiste a nada. O sea, quedas mal cuando dices yo te prometo que mañana te llevo a tal lugar y no lo cumples, ahí sí estás quedando mal. Sí, sí, sí. Pero si no te comprometiste algo, pues realmente no estás quedando mal con nadie. Pero el punto es que pocas veces nos sentamos a pensar o a preguntarnos qué me incomoda tanto de decir que no. En mi caso es esta idea de usualmente la gente cuando me pide ayuda tiene que ver con cosas de psicología o de investigación, de cosas que yo hago. Entonces me cuesta mucho trabajo decir que no porque digo yo sé que yo tengo esta perspectiva de psicología que no sé si allá afuera vaya a encontrarle en otras, en otros colegas o en otras personas que es más mi desconfianza en el otro que igual está mal, pero el hecho de sentarme a decir No es que no confíe en ti, es que desconfío de los cóleros. Ajá, exactamente. Sí, o sea, y es que tengo una desconfianza muy grande porque veo en TikTok y en los Reels cada pendejo, o sea, diciendo cada barbaridad en contenidos que tienen que ver con psicología o con salud mental, que a mí me da muchísimo miedo decir si yo le digo que no, va a ir y con esta persona que le va a decir que las mujeres tienen energía femenina de Venus y que por eso tiene que abrazar su energía masculina y entonces Ricardo Ponce le abre los chakras y ya valió madre, ¿no? O sea, sí tengo ese temor, entonces de repente a mí me da mucho miedo decir que no por eso. Pero vamos, ese trabajo le tuve que sentar y de verdad preguntarme por qué me cuesta tanto trabajo decir que no. Pero una vez que lo entendí me fue más fácil decir yo no puedo ayudarte con eso, pero confío en estos colegas, en estos colegas que sí confío, date para acá. Entonces ya es un no. Sí, no te puedo ayudar, pero traigo estos otros caminos. Exactamente. Exactamente. Mira, a mí me ha dado mucho miedo decir no cuando pienso que tal vez es una oportunidad que ni siquiera es grandiosa, pero que digo, híjole, ¿y si no me vuelven a invitar? Claro. Híjole, ¿y si ya no me vuelven? ¿y si ya no vuelvo? ¿o si ya no se da la oportunidad? Esa es una de las cosas por las que me da miedo decir que no, tú, Ana. Y yo, ay, este no, bueno, es que hay. Fíjate que no me he sentado a descubrir las verdaderas razones por las que tomo estas decisiones, pero hay, no sé, plataformas o contenidos o cosas que yo tengo muy claras que aunque fuera una muy buena oportunidad, yo no la tomaría y soy capaz sin pedos de decir que no, no voy a dar nombres ni decir nada porque me voy a meter problemas. Pero, pero por otro lado, que los diga, pero por otro lado, también a veces me invitan a cosas que no me van a servir para nada, no me van a hacer crecer la carrera ni nada y luego digo, sí, güey, sí, sin pedos y estoy ahí el mero día diciendo, puta madre, ¿por qué estoy viviendo hasta vinches bien lejos? Híjole, y luego cuando sale el contenido digo, ah, estuvo chido, estuvo bien, estuvo cagado, todo chido, pero no, no conozco en realidad el trasfodon porque no me lo he preguntado. Y ahí, o sea, en esto que dices me surge una pregunta interesante. ¿Qué cosas tomas en cuenta o qué valoras para que no te sea difícil decir que no en estos proyectos en los que tú estás tan clara de decir en este proyecto si no entraría? Pues no sé, como que las experiencias pasadas de otras personas. Ok. O sea, por ejemplo, yo estoy muy clara. A ver, déjame pensar en una cosa. Bueno, no, es que no, no tengo un ejemplo. Bueno, que no vaya con tus ideales, no? O que vaya en contra de tus principios, no? Sí, pero más allá de, bueno, sí, sí, sí tiene que ver con mis principios. Sí, pero por ejemplo, yo tuve malas experiencias con tener una, con que una agencia llevara mi carrera. Entonces ahora mismo, pues yo digo siento que no, no estoy en el punto en el que quiera tener una agencia. Se han acercado agencias y yo digo chale, no, al chile no, no, porque ya dije que sí una vez y ya no está chido. Ese es un ejemplo, pero ahí pues hay más. O sea, tomas en cuenta las experiencias previas y eso ya te ayuda a decir. Y pueden ser experiencias previas propias o ajenas. De alguien más. O de alguien en quien confío, por supuesto, no? Ok, sí, yo creo que es eso. Y aquí la pregunta es de los otros tres. Cuál es el no que más se han arrepentido no haber dicho? O sea, que debí de haber dicho no a esto y quedé como una estúpida o quedé como un estúpido. Esto se va a poner muy denso. Es que güey, porque creo que a partir de eso podemos hacer que la gente haga este tipo de ejercicio para que entienda. en dónde está su falla, no? Porque estoy segura que mucha banda se va a identificar y va a decir ay, es que yo también no puedo decir que no. entonces vete al no más grande. Yo tengo un no que me arrepentí de no decir que fue en estar en una relación con alguien. a la vez. O sea, debí decir que no, o sea, porque sabía que no estaba bien desde el principio. Ok, sabía que de entrada si yo decía que sí, era meterme en pedos desde el principio, pero por no decir que no, inventé una especie de pretextos que me validaban para que fuera una buena idea, aunque yo supiera que era mala idea. Es que es eso como que tu mente te convence de que eso es una buena idea. Exacto. Sí, no, no podemos decir el nombre de esta comediante en este programa, pero tenía un chiste del narrador culero. El narrador culero me convenció de que era una gran idea y dije, órale, va. Aunque yo sabía que no tenía que decir que sí, dije que sí estuvo. O sea, digamos que estuve en esa relación. No me quejo, pero terminó muy mal y terminó muy mal porque yo sabía que iba a terminar muy mal desde el principio. Y que acuérdate a qué te aferraste para decir que sí. Que me gustaba. No sé. Ajá, que era como te diólogo, güey. No pasa nada. Ahorita vemos. Sí, estamos viendo. Me voy a quitar la mugre y toma, perro. Eso quiere decir entonces que no hiciste una balanza de lo bueno y de lo malo. Exacto. Ok, tal vez entonces ahí está el error de cuando tomas una mala decisión. Es como no confiar en ti. Ajá. Claro. Sí. Es que es muy caro. Ni confiar en tu instinto, no? Es que está muy caro porque tu mente es quien te dice ambas cosas. Te dice, güey, no pasa nada, güey. Ahorita vemos. Qué tiene, güey? Tantito. Ahorita lo colamos. Y tu propia mente te dice, güey, no, ahí están todas las señales que no te gustan, que no quieres, que no está chido. Tú no pasa nada. Tu mente, tu mente es la que se contraíce todo el tiempo y decides creer en el lado sin fundamentos. Tienes que atreverte entonces a desafiar a tu propio presentimiento y a tu propiamente para hacerle caso a tu presentimiento. Claro, claro, porque en esto que en esto que dice Ana Julia, por experiencia previa, yo sabía que no iba a terminar bien y no por experiencia previa mía. Al ser terapeuta tengo pues la fortuna y el regalo de acercarme y conocer vidas de otras personas y experiencias de otras personas. Este y el chisme que le llaman, no? Entonces cuando veo las consecuencias que que trajo, que trajeron ciertas decisiones en la vida de las personas, si me hace replantear y darme un rato y decir esto es una historia que yo ya escuché. Y por otro lado, todo es como un pero a ti no. Qué tal que a ti te sale bien? No, o sea, este narrador culero te dice y qué tal que tú ya lo conoces? No es que antes qué tal que te la sabes y a ti te sale bien? También es mucha autoestima, porque siento que es muy común esto de o sea, si es alcohólico, pero o sea, yo se lo voy a quitar, pero poquito. Yo no soy así. O sea, si le gusta el juego, o sea, si es muy no sé qué, pero yo se lo voy a quitar. Yo creo que lo podemos controlar. No pasa a cambiar a nadie. Es que es a lo que yo voy. Creo a bueno. Primero dime tú cuál ha sido tu no. No tienes que ser específica si no quieres decirlo tan ampliamente. Hoy es que cuál es el peor no que dices yo porque no dije que no, porque no lo dije, porque no lo dije, porque no lo dije, no dije que no. O sea, pues una vez estuve. Voy a decir dos. Uno, una vez estuve en una agencia que desde el principio se veían las banderas rojas ahí. Y mi ex revisó el contrato y me dijo no, no creo que sea un buen camino. Reboté el contrato y me volvieron a convencer y de todas maneras me valió madre y dije que sí. Una pregunta a mí. Sí, sí. Qué te dijo tu mente culera para convencerte de que sí? Porque yo reconozco que en esto que dije que no, yo mismo me di argumentos para aventarme. No, mi mente dijo wey, es una empresa muy grande, este tienen ahí todos, toda la producción, todos los fierros para hacerte crecer, tienen todas las formas. Ahí estaba yo también. Este no, no pasa nada. Qué más puede pasar? Y pues pasaron cosas. Entonces esa fue una. Y la segunda ya se me olvidó. Ah, una vez cuando yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en una agencia muy chiquita y al principio todo era flores y magia y diversión, pero con el tiempo pues se empezó a volver más rudo el trato hacia mí. O sea, como que ya una vez en la que mi jefe me gritó, no horrible. Y después así una o dos horas después me pidió que terminara algo y pues no fue como decir que no o decir que sí, pero yo debí de haber renunciado en el momento en el que me gritó. O sea, en ese momento yo debía haber dicho sabes qué, carnal? O sea, pues entiendo que la cagué, pero así no se le habla a nadie. Claro, entonces me largó la chiquita. No lo hice, ahí me quedé, pero de todas maneras, pues ya después renuncié y listo. Pero pues pudo haber renunciado antes. Y por ejemplo, que te hizo aguantar el ratito que te quedaste extra después de esa grito? El hambre. Sí, o sea, bueno, no el hambre, porque yo vivía con mis papás. Ya sé, ya sé. Pero si era una cosa como de te vas a quedar sin chamba y no tienes otro ingreso y qué tal que nunca más te vuelven a contratar en otro lado y qué tal que si estás bien pendeja y en realidad pues no vas a conseguir otra chamba y es lo único que tienes y así. Ni siquiera tenía que alimentar a mis hijos ni pagar la renta. O sea, yo vivía con mis papás, yo tenía todo, pero pues fue ese miedo. Y luego qué va a pasar? Y es que está, o sea, está chido que digas esto porque también una una la. Para ponerlo pronto, las personas confundimos la ética como un ente único que lo abarca todo. Pero se le está acabando la cuerda. Gracias. Gracias. Necesitaba esto. Entonces pensamos en la ética como un ente único que abarca todas las áreas de nuestra vida, pero no tenemos una ética laboral, una ética personal, una ética familiar, una ética relacional y muchas veces pensamos que yo soy lo que haga en mi trabajo y no es cierto. En mi trabajo pasan cosas, en mis relaciones pasan otras, en mi familia pasan otra. Y muchas veces esta confusión de, por ejemplo, a ti te quedó muy claro que tu ética laboral no es lo mismo con tu ética personal de debe hasta donde permites cómo te trata a alguien y cómo no te trata a alguien. Pero hay mucha gente que no lo tiene claro. Sí. Y entonces permite que en el trabajo les hagan y les digan y les hagan. Sí, claro, porque se confunde esta ética personal con la ética de trabajo. Y además estamos en un país donde de verdad, de verdad la clase obrera y la clase laboral y los la clase media. Sí, y los godines, no digo lo digo con todo respeto. Yo fui godín. Estamos bien amarrados a nuestro trabajo porque la falta de oportunidades. Y en parte como que te convencen de que si no es eso, es que es como una relación tóxica en la que no vas a conseguir a nadie más, pues nadie te va a contratar, pues no vales lo suficiente. O sea, yo te tengo aquí porque estoy haciendo el paro. No, y te va a querer como yo. Ajá, así eso. Y realmente te da miedo pensar porque si conoces amistades que no tienen trabajo, que no lo han conseguido y dices y eso de verdad a mí me da mucha tristeza, pero por eso hay tanta. Así como dicen es que los mexicanos son bien huevones. Laura Zapata, estúpida. ¿Cómo te atreves? No, yo digo y si efectivamente somos tal vez una cosa que somos, somos impuntuales y todo, pero el horario de trabajo que tenemos aquí en Latinoamérica está bien cabrón. Justo cuando decías lo de mexicanos huevones te iba a interrumpir por eso. O sea, porque es como tenemos el horario laboral más explotador de todo del mundo, ni siquiera de Latinoamérica, del mundo. Sí, entonces me me hiciste recordar una anécdota de una amiga que estaba estudiando el posgrado en México. Y hasta de cuenta que en el plan de estudios estaban 40 horas a la semana y ella decía 40 horas a la semana en el salón de clases, porque si contamos lo que tengo que hacer en mi casa, en los laboratorios, no más no vivo para otra cosa que no sea esto. Entonces se sale de esa universidad en donde estaba estudiando y se puso a vender cuánto pudo para irse a estudiar en el mismo posgrado en una universidad en Alemania. Entonces se consigue el varo, consigue becas así a base de todo lo que encontró. Y cuando llega a Alemania del plan de estudios le dicen si son 40 horas a la semana y ella sí, ya sé, ya me acostumbré y que cuando estuvo ahí dice 40 horas todo. O sea, incluyendo, incluyendo tareas. Sí, sí. Y dice, madres, o sea, yo cuando empecé a trabajar y me quedaba horas así en la biblioteca trabajando, el mismo rector de la universidad me decía, estás bien? Estamos poniendo carga de trabajo más cabrona o qué? Tienes problema con el idioma porque es Alemania? Y ella así de no, solo estoy adelantando chamba. Y me dice no, es que el plan está pensado para que tú aprendas, acabes y vivas tu vida y regresas. Y me la vas a escuchar. Y vivas tu vida. Y sácate de aquí. Pero justo pienso como a veces también el no poder decir no viene de creerse como estas historias o estas falacias de no vas a encontrar trabajo nunca más o no vas a encontrar a nadie que te quiera como yo o no vas a encontrar. Y que realmente estamos en un país donde la competencia laboral es grande y te convence constantemente de que quien más le echa ganas llega mucho más lejos. Y a veces no es eso, a veces es una suerte de oportunidades nada más. No por quedarte y dormirte tarde y no tomar vacaciones y no tal vas a llegar más lejos. A veces no es cierto y es muy triste. La verdad es que aquí no entendemos en México, no entienden. Bueno, la mayoría, porque seguramente hay empresas que ya lo hacen, pero no entienden que entre más tengas bien a tu personal, entre más lo tengas hasta descansado y relajado, mejor te va a rendir. No, no entienden. Román Luis. Sí, deberían aprender. Sí, Hijo, qué relajados estamos. Los más consentidos, los más. Hasta le damos su lirusis. Hasta les guiso a estos cabrones. Les guiso más que a mis hijos, más que a mis hijos. Les damos su lirusis para que se pongan la camiseta. No, pero le damos su termo de la empresa con el logo de mi chichi. Microsoft. No sería eso, ni playera tenemos. Con su nombre bordado. Con su nombre bordado. Oye, Microsoft es una empresa que les dice a los empleados. Ustedes tienen un deadline para entregar este proyecto. No? O sea, un tiempo límite para entregar este proyecto. Como lo quieras hacer, si lo quieres hacer un día antes, si lo quieres, tú tienes de aquí a un mes para entregármelo. Si quieres venir a la oficina a hacerlo, si quieres hacerlo desde tu casa, pero tú tienes un mes para entregármelo. Sabes la libertad que tienen esos chavos? Y pues claro, la creatividad obviamente la tienen mucho mejor, porque entonces ellos ya dicen ok, si quiero voy a la oficina, si me siento presionado, me quedo en mi casa, no? Y entonces por eso Microsoft tiene una calidad en los empleados muy cañona y un rendimiento súper cañón. Y yo digo hoy tan difícil es entender eso. Sí, no, aquí la gente quiere verlos trabajar. Órale, órale y tus ocho horas y llegaste tarde cinco minutos y te vamos a descontar el día. Y es una explotación terrible, güey. Oye, y tú no nos contaste cuál ha sido tu no más difícil. Y entonces en Londres, no, no, Está bien, voy a decir dos. Eso le. Uno es el mismo que Ana Julia. Me sentí súper, súper mal, súper ridícula, súper frustrada porque todavía a Ana Julia se la pelearon. Y a ti, si tú, si tú fuiste la oportunidad de como que si te, te, te manejaron, un poquito mejor que a nosotros. No me consiguieron una sola fecha ni una sola fecha. Sácatelas. Yo conseguí todas las fechas, nada más que por mí pagaron, pero yo tuve que pagar la mitad por la que me compraron y luego me iban a demandar y entonces luego pues ya conseguí una abogada y me sacó eso. Una de un perrona, eh? Saludos a abogada, saludos a abogada. Que la verdad fue un milagro, eh? Porque no podía salir eso legalmente. Bueno, la misma, la misma decisión tomé y yo no me sentí estúpida, tonta, inútil, me hicieron sentir peor de lo que ya está. Esa y otra no voy a decir específicamente la situación, pero sí me arrepiento de haber perdonado algo que me lastimó muchísimo hace muchos años y por mi desesperación de no perder esa situación. Lo perdoné cuando todas mis banderas me decían no espérate, tómate tu tiempo, no lo hagas, te vas a sentir muy mal y yo no, no, no. Y perdoné algo que tal vez sí lo debí de haber, o sea, sí estaba bien perdonarlo o no, pero debí de haberlo trabajado más tiempo para realmente no sentirme culpable. Ok. Verga, amigos, ahora ya tengo un chingo de dudas. Acabas, acabas de tomar, de tocar un punto crucial que, que no sabía cómo tocar, pero es que la culpa. Claro. Tiene mucho que ver con que uno no pueda decir que no, porque yo he aceptado estar en relaciones, relaciones de trabajo, shows, lo que gusten por puritita culpa. Sí. O sea, por decir si digo que no, me voy a sentir de la chingada. Y qué tal que dicen que soy un mamón y además. Sí. Y además yo, o sea, en mi historia personal hay, hay problemas con el pedo de que, pues como siempre he sido ñoño y como que siempre he sido como muy de mi, de mis modos y muy de mis cosas, pues la gente solía entenderlo como soberbia o como mamonería. Entonces tengo mucho este temor de que se me juzgue así. Entonces eso hace que yo no pueda decir que no con mucha facilidad. Claro. Porque yo inmediatamente pienso, van a decir que soy un mamonazo, que soy un pinche soberbio, no sé qué. Pues voy a decir que sí. Y al final del día digo que sí y estoy en un lugar donde no quiero estar con gente con la que no quiero convivir, haciendo cosas que no quiero hacer solo para yo poderme sentir tranquilo, de que no van a poder decir que soy un mamón. Sí, que a lo mejor los demás ni están viendo. Y que les vale gorro, exactamente, es puritita culpa. Y que la realidad es que termina siendo algo que te hace sentir súper mal, que ni siquiera a lo mejor te pagaron, que perdiste el tiempo o que no te salió bien. Y entonces prefieres darle más peso a la culpa que a tus emociones futuras que vas a sentir. Por eso yo digo que lo que he aprendido es que nunca nos ponemos a pensar en las consecuencias de no decir no jamás. Ni en cómo nos sentimos, no sé, como que lo dejamos en segundo plano. Exacto. Uy, yo me siento así. Sí, pero no importa porque esto vale más. No sé. También siento que muchas veces cuando se dice que no es en presión social, o sea, contextos donde te presiona. Ay, qué tiene? Échate otro shot. Échate otra Cuba. Vas bien lento. Queremos saber si Ana es amiga. Ay, ándale tantito. Métete esta madre. Fúmale aquí. Vamos a este viaje. Súbete al coche aunque alguien esté pedo manejando. O sea, nos ponemos constantemente en riesgo por, pues por pura presión. O sea, no sé si les ha pasado, pero se suben a un auto en la parte de atrás, se ponen el cinturón y la persona que va manejando dice. Uy, no manejara tan culero. Y tú dices. Ah, chale, o sea, me lo quito. Qué pedo? Sí, claro, te vas a sentir culpable de hacer lo correcto, no? No, soy mal. Prefiero no morir. Claro, prefiero reducir las posibilidades. Uy, qué exagerada eres, no? Y tú así. Y por pura presión, o sea, dices que no y te pones en riesgo un montón de veces. Eso es lo que te digo, pero no piensas en las consecuencias. A mí me parece muy importante, gente, que si usted tiene este problema, porque es muy común entre todos por las precisamente lo que decía aquí, que por todas las condiciones que este país y que este mundo en el que vivimos nos ha obligado a vivir, no? La presión social, la presión laboral. Entonces yo creo que estamos en un 60, 70 por ciento de personas que saben que no sabemos decir no, pero nunca. O sea, pensamos en lo que como vamos a quedar con las personas, pero nunca pensamos en nuestras consecuencias. Exacto. O sea, yo me acuerdo que alguna vez yo le dije a Carlos, a ver, Carlos, si tú dices sí a esto, en tres semanas vas a tener este problema, este problema, este problema y cómo lo vas a resolver? Y creo que nadie nos hemos detenido a hacer eso. O sea, no nos ponemos nada más pensamos en el momento, en el vídeo, lo ahora y no nos ponemos a pensar en a ver qué me va a traer. Por ejemplo, tú que dices lo voy a contenidos y termina siendo chido, pero tal vez en ese momento no piensas y dices. Bueno, pues tal vez puede ser chido en el momento. Es bueno, sí, sí voy a ir y no sabes ni por qué aceptas. O luego aceptas y pues después descubres que en realidad no tienes tiempo y que todo está muy apretado y que pues sí hubiera estado chido ir a ese contenido, pero con más tiempo y estar corriendo. Y que ya no dormiste. Ahí está. Y ahora hay que juntarte dos sillas para que te duermas un ratito. O igual yo con mis eventos que si gente ha tenido que cancelar dos shows y les voy a ser honesta. Todo el mundo pensó que estaba yo muy grave porque puse por situaciones personales. Cancelo esto y todo el mundo estás bien, estás bien? Y yo ya le dio. Ya le dio algo en su noche. Y realmente sí, mi situación personal era que ya que yo ya estaba abusando de mi capacidad y porque yo, Ana Julia se los puede decir, me canso muchísimo y entonces estaba yo programando tres shows así. Uno así. Uno. ¿Quién eres? ¿Mi daemon o qué? Sí, uno. Exacto. Como uno blanque. Uno en Mérida y al otro día Tijuana. Así literal lo estaba yo haciendo. Pero antes voy a pasar a Toluca rápido, rápido. Doy un show. Así voy literal. Y dije no. Entonces fue cuando dije a ver Patricia, no estás pensando en tus consecuencias físicas, en lo que te va a pasar. Entonces. A mí me daba mucho miedo decir no, porque decía y si no me voy a invitar a esa ciudad y si ya no me presento y dejo de. Y ya la gente no me va a ver en los shows. Güey, relájate un chido. Sí, pues es parecido a lo que les contaban hace un tiempo de que yo tenía mi agenda así atilborrada de persona. Y mi pareja me dijo oye güey, a qué hora comes? O sea, siempre como una. No le dijo eso, le dijo a qué hora coges? Tantito también. Primero hace un espacio para bañarte. Está bien que está bien que sea por Zoom, que no huelen, pero yo sí huelo. No, y justo ella me hizo ver ella y una consultante también. O sea, ella me dijo güey, piénsalo así. Si tú no te das tiempo para descansar, qué calidad de servicio les vas a dar cuando tú des terapia? Y con una consultante que usualmente la veía en las mañanas. Saludos a Pau. Por el exceso de trabajo la tuve que ver en la noche un día. Y cuando estábamos en la sesión me dice está muy chido. Siempre me gusta tomar sesión y está muy padre, pero yo creo que te voy a generar mejor en la mañana. Y yo ok, por qué? Me dijo no, pues es que ahorita como que porque yo no me llamo Rebeca. Porque yo no soy la que se divorció. Sí, sí, o sea, pues no así, pero sí me dijo como que andas a medio gas, no como que sí. Y eso me abrió mucho los ojos y decir yo ya me estoy pasando de lanza conmigo mismo. O sea, ya ya no, o sea, no decir que no me está pasando consecuencias hacia mí. Y creo que algo que yo he trabajado incluso con consultantes, soy como el meme de Marvel que dice yo guío a las personas a un tesoro que no puedo poseer. Así me pasa con el poder decir que no. Entonces estaba trabajando con una consultante y le decía, poner filtros es una forma de cuidar lo valioso que tienes tú de ti. Entonces cada vez que tú digas que no, qué cosas valiosas en tu vida estás protegiendo al impedir que algo o alguien brinque ese bache. Así que si ustedes me ven con muchos filtros en Instagram es porque no quiero que vean lo valiosa que es mi belleza. Pero sí, claro, porque nunca nos cuidamos a nosotros. Sí, pues sí, pues no entendemos, no entendemos el no como esta barrera que nos protege de algo. Entendemos el no como si fuera una trampa que nos quita cosas. Ándale. Sí, en lugar de pensar que decir que no también es una manera de proteger lo que es valioso. Y cuando 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 Luz me dice esto de la terapia, yo le digo tienes razón. O sea, para mí dar terapia es algo muy importante que no dejaría de hacer nunca. Y de hecho, ustedes lo saben decidir si doy terapia o no o si lo dejo o no. Es un es algo muy difícil para mí porque de verdad me gusta dar terapia. Me gusta ser terapeuta. Entonces, como me gusta tanto y como lo amo tanto, lo quiero hacer bien y para hacerlo bien necesito hacerme tiempo para descansar. Entonces decir que no en afán de tener tiempo para descansar, para poder dar terapia después es algo que me me da tranquilidad de decir no, porque este no es en cuidado de esto valioso. Lo que yo les tengo aquí una analogía muy bonita. Hay que aprenderle más a los que venden tacos de barbacoa. Miren los tacos de barbacoa. Hay veces que son muy sabrosos y muy deliciosos. Y yo a veces digo, por qué no hacen más pinche barbacoa? Por qué en vez de hacer que el borrego se haga ahí en el hoyo toda la noche, no ponen uno en la tarde y siguen vendiendo barbacoa todo el perro día? No, porque si Ana Julia quiere que los tacos estén bien pinches sabrosos, hay un perro horario. Y si no llegaste a desayunar tacos de barbacoa, no va a haber después barbacoa. Claro. Fin. Así que eso deberíamos hacer con todos los trabajos. Sean un taquero de barbacoa. Sean calidad antes que cantidad. Me lo digo a mí misma. Yo calidad antes que cantidad. Sí, es que es ese punto de la calidad. Me parece súper importante. Siempre yo ahora con mis discursos de del cáncer. Me dicen hablo de la prevención y todo, pero me parece mucho más importante decirle a la gente que no tiene cáncer cómo puede ayudar a la gente que sí lo tiene. Entonces siempre me dicen qué puedo hacer? Cómo puedo ayudar a mi mamá? Cómo voy a ayudar? Y yo siempre les digo, pues mira, para empezar, no le ofrezcas lo que no le puedes. Porque esa fue la lección más grande que yo aprendí con el cáncer. O sea, hubo gente que me decía no, no, no lo que necesites. Y no estoy diciendo que qué mala onda, porque pero a la hora que sí necesitaba algo y no era dinero, créanme cualquier cosita de oye, fíjate que estoy. Oye, es que mañana no puedo. Y yo decía, pues entonces no me digas lo que necesites, no? Ofrece lo que puedes dar. Si solo puedes dar tu tiempo los sábados en la tarde, pues solo de mira, yo los sábados de dos a cuatro te tengo disponible el tiempo. Si yo nada más te puedo prestar cinco mil pesos, no me digas oye, te ayudo, te ayudo en lo que necesites. No dile oye, tienes este problema. Bueno, te puedo aportar dos mil pesos. Sé bien clarito con lo que puedes ofrecer, porque también abrir esa puerta a lo que te decía con Carlos. Hoy no puedo ayudar. O no puedo ayudar. O oye, yo económicamente no puedo, pero tengo los sábados en la tarde o tengo un carro que te puede llevar a tal lado o si necesitas acompañamiento en la o te puede ir a hacer de comer detallitos que ustedes piensan que es mucho más importante el dinero y no. Hay detalles que son más importantes, pero la cosa es que ustedes ofrezcan lo que pueden dar y no nada más con el cáncer. Háganlo en su vida. Ofrezcan lo que pueden dar porque está bien gacho que no digan que no a nada y todo digan que sí. Y terminen durmiéndose en los programas. No, no es cierto. Ay, no, Óyeme. No, no es cierto. Primera vez que llego sin dormir. No, es broma, es broma. No, pero que terminen pues no rindiendo, no haciendo bien las cosas, no terminando el trabajo a tiempo, así de sí, 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 déjame lo yo lo hago, sí, porque antes era el que todo lo hace. O descuidando otros aspectos de su vida que son igualmente importantes, pero ya no les pones atención por andar diciéndole que sí a medio mundo. Incluso me hiciste acordarme de algo que ahorita. No, pues ya suélteme. Ahorita. Desde el principio, qué pedo. Ahorita le hablamos a él. Es más que el pase de su familia y su novia y sus amigos. No, me hicieron acordarme y es que en estas épocas en que se está grabando esto, estamos como muy recientes al temblor. Sí. Y a la conmemoración del terremoto también. Y en fechas del terremoto de 2017, yo tengo una amiga, saludos a Salma, ves hasta allá donde estés. Salma Calle. No, Otra amiga. No, estaría chido que la inviten. Es muy chida la Salma. Me acuerdo que en vísperas del temblor todo el mundo estaba con estas, con esta euforia de ayudar. Y sobre todo, bueno, personalmente yo que vivo en el centro de la ciudad, pues el centro siempre se cae algo. O sea, siempre se cae un edificio. Entonces siempre se necesita ayuda ahí. Y entonces como que todos los que estábamos estudiando en ese entonces, el posgrado nos repartimos en brigadas para ayudar. Y me acuerdo mucho que ella dijo, no, pues es que yo me siento muy mal de no querer. No quiero ayudar, pero es que genuinamente siento que ustedes son mucho mejores que yo haciendo esto. Entonces yo creo que yo en lugar de ayudar los voy a estar estorbando. Entonces no, mi forma de ayudar es no estorbarte. Eso me parece maravilloso. Mi forma de ayudar es esperar a que requieras, que necesites otro par de manos. Y cuando requieras otro par de manos, ahí voy a entrar yo porque tú te vas a cansar. Claro. Entonces ella me enseñó mucho de, o sea, tiene mucho que ver con esto de que también hay cosas lindas y hay cosas buenas y hay cosas bellas en el saber decir que no. Porque decir que no ahora no quiere decir que a lo mejor después sí digas que sí. Todo el mundo tenemos la oportunidad de ayudar en el momento en que nos sintamos más capaces, en que tengamos la posibilidad y en ese momento a mí Salma me dio esa lección al decir en este momento siento que yo soy un estorbo para todas las brigadas que se están armando, pero yo voy a estar ahí cuando uno de ustedes se canse o yo voy a estar ahí cuando falten manos o yo voy a estar ahí cuando alguien necesita platicar o con tensión. Ahí voy a estar ahí. Muchas personas pensaban como ustedes ven que si los mexicanos nos unimos en ese tipo de desgracias, pero les puedo jurar que el 30 por ciento de las personas que están en ese lugar no están haciendo nada. Solo están viendo. Ajá. Solo están tomando historias. Están viendo. O sea, es bien triste, pero es verdad. O sea, todas las personas afuera de qué, qué y se hacen como que están haciendo, pero no están haciendo nada. Y son las que, como dices, terminan estorbando y terminan ahí. Este no, no solo son una boca más. De hecho, porque les llevan comida a todos los rescatistas y ahí está el güey que nada más estaba en la esquina y una tortita. Sí, no, es como todo aquí toda la noche, no? Sí, está bien cañón. Es como cuando los accidentes automovilísticos vas en la carretera y se frena totalmente el desmadre. Tú dices oye, no se ha de estar bien fuerte y no resulta que todos los que van pasando van viendo el accidente. Y eso es lo que hace que el tráfico se haga más, más pesado. Y cuando dices que sí, pues, o sea, más bien cuando, cuando dices que sí de forma genuina y no por quedar bien, no por no sentir culpa, etcétera, se nota también en el trabajo. Se nota que no estás haciendo un paro, que no estás ahí de mala gana, que no estás ahí a huevo y pues se ve más lindo también. Sí. Y te sientes mejor tú. Sí. Porque a final de cuentas haces algo chido y algo con lo que sí estabas convencido. Claro. Y justo qué bueno que llegamos a este ejemplo, porque decir no también tiene cosas bonitas y también tiene cosas útiles. Y creo que se nos olvida mucho que también decir no es una manera de cuidar tanto a ti misma como a los demás. Y o sea, repito, a mí Salma me enseñó esa nueva visión de que no está para nada mal decir que no. Cuando estás totalmente consciente de no quieres hacerlo. Punto. O sea, si no quiero hacer ninguna explicación, no quiero. Si no quiero, si voy de mala gana. Exacto. Y si no quieres hacerlo y de todas maneras vas, como dices, se va a notar que no querías. Entonces, te voy a decir para qué vienes si no querías estar. Que también hay que ser muy claros. Hay diferencias. Hay cosas que tenemos que hacer aunque no querramos y hay cosas que tenemos la opción de no hacerlas. A qué me refiero? Bueno, no me vayan a aplicar esto en el trabajo de ah, pues en un programa vi que no quiero y no entrego mi reporte mensual. No, no, no. Hay responsabilidades. Si no quieres, renuncia y consigue tu trabajo. Exactamente. O sea, hay responsabilidades que se tienen que afrontar y aunque, uno no quiera, hay que hacerlas y hay que ser conscientes de que hay obligaciones en este mundo. Pero hay cosas que sí están en sus manos, gente. Hay cosas que sí depende de ustedes totalmente aceptar o no. Y hay personas que les van a decir es que solamente tú me puedes ayudar. Es que si no tengo a nadie más y les van a chantajear y todo. Y les garantizo que si es algo que no les está gustando, se van a arrepentir y se van a sentir súper mal. Y solo están pensando en el bien de las otras personas. Qué bueno, pero eso no los hace mejores personas. Porque también hay que recordar que hay personas que, abusan de la gente que somos bien intencionadas y que tratamos de ayudar a la gente en la medida de nuestras posibilidades. No me acuerdo en dónde vi que me pareció una frase muy cierta de que cuando uno dice que no, las personas que se molestan son usualmente las que se veían beneficiadas. De que siempre les decías que sí. Entonces la persona que realmente te quiere, te entiende, te escucha, va a saber respetar que dices que no y va a saber que en algún momento. O sea, esa persona que te quiere también va a entender cuando le digas que sí. O sea, realmente solemos no decir que no. No también con este, con esta ansia o necesidad de sentirnos aceptados o aceptadas o al menos no mal miradas. Claro. Pero pues básicamente, o sea, digamos que vivimos en la vida pensando que tenemos que agradarle a la gente, pero no con la seguridad de que somos agradables ya de entrada, que hay gente que le va a gustar cómo somos y quiénes somos y que le va a gustar las cosas a las que accedemos. Y si partimos de esa idea de que decir que no también puede ser una forma de cuidar de ti, de cuidar de mí, tal vez nos cueste menos. Y ojo, gente, si ustedes dicen que no y esa persona se enoja, eso es mi violencia. Que te hagan sentir. Ay, pues yo pensé que eras mi amiga y yo pensé que podía contar contigo para todo y ya vi que no. Eso es violencia, güey. O sea, no está chido. No te puede hacer sentir mal. Diría Shakira, esto es puro, puro chantaje, puro. Sí, sí, la verdad es que es chantaje. Entonces, yo, yo lo que suelo hacer. Y si dices que sí por compromiso, te felicito que bien actúas. Eso Shakirona. Eso Shakirona. creo, es un gran resumen de este capítulo. Sí. Acuérdense de Shakira. Shakira tiene todo porque sus caderas no mienten. Ni puro chantaje. Porque sus caderas no mienten. No mienten. Y aunque les obliguen, no se bañen los domingos. Exactamente. Oye, güey, quiero decirte, Quique, que específicamente el capítulo de Indefensión Aprendida. Oye, Hasta el día de hoy. Fue muy chido. Hay gente que me está escribiendo agradeciéndome que hayamos puesto a la vista este tema. Qué fuerte. Oye, sí. Y también hay un capítulo de Pinky Cerebro donde al cerebro le hacen eso que tú dices. ¿Verdad? Está feísimo. No. Sí, porque Cerebro se queda ahí sentado sin moverse. Pásamelo, ¿no? No, está en el grupo de Chichis Paloban. Hasta luego. Ya, ya se acabó el tiempo. Nada, sigan la filosofía de Shakira y pues comenten, compartan todas las veces que no han podido decir que no. Y pues miren, yo me pasa todo el tiempo. Así que estamos en este camino. Así es cierto. Estamos juntos en esto. ¿Dónde te seguimos? Síganme en todas las redes como arroba aquí que bien parado. No se pierdan todo. Ahora lo cambiamos de día todos los jueves porque pues los editores necesitan más tiempo para editar. Entonces los jueves vamos a... ¿Cuándo va a trazar le produce? O sea... Óyeme, óyeme. Todos los jueves se va a estrenar como me lo explico, que es todo lo que le quisiste preguntar a un psicólogo, pero no sabías a quién preguntárselo. Pregúntamelo y yo lo respondo con memes para que se ponga divertido. Y próximamente vamos a retomar, a lo mejor ya es hasta el año que entra la gira de Gentes en Sol, pero seguimos... Seguimos. En marcha con esa gira tan hermosa. Así es que muchísimas gracias, gracias, mi Quique. No, gracias a ustedes. Qué bonito. Saben que me encanta estar con ustedes. Yo ya voy a aprender a decir que no. No, es no. Bye. No, es no. Bueno, está bien. Bueno, poquito. y, 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 Gracias.